¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gusto en saludarles. La semana anterior el Inegi dio a conocer datos contundentes en materia de empleo. Por ejemplo, hay 2.8 millones de desempleados. Hay 10.9, casi 11 millones de población económicamente no ocupada. Y 8.7 millones de subempleados mexicanos y mexicanas que están buscando cómo complementar su actividad con algún otro trabajo, con alguna otra labor que los remunere. Bien, el problema no son 2.8 millones de desempleados, ni siquiera lamentablemente esos casi 11 millones de mexicanos o mexicanas que están entre la población no económicamente activa. O acaso los 8.7 millones de subempleados o subempleadas. No, el problema son 22.3 millones de trabajos necesitados en la economía. Recordemos, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, que por supuesto no defiendo en lo absoluto, se crearon 4.017.000 empleos en los seis años. En el mejor año que fue, fue en el 2017, si la memoria no me engaña, con un dato según el Instituto Mexicano del Seguro Social, de 802.000 empleos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es un plan emergente que fomente la creación de empleo formal y estable. Estímulos para que la iniciativa privada, nacional y extranjera pueda adelantar la creación de empleos formales en este país. Estímulos a quien formalice el trabajo que mantiene actualmente. Si no hacemos esto, ¿en cuánto tiempo vamos a crear 22.3 millones que hoy se necesitan? A ritmos de 800.000 en el mejor de los casos, o de 300.000 como fue el resultado del empleo en el 2019. ¿Por qué no hacemos un plan emergente para apoyar el empleo formal en el país? ¿Por qué no? Ah, porque las cosas se acomodan solas. Hasta la próxima semana.